Buenas noches, hoy les voy a contar un cuento que se llama Vamos de Susana Olaondo y se lo quiero dedicar a una amiga que se llama Ana y que tiene un auto capaz de cargar muchísimos niños y muchas cosas que lleva de una casa a otra. Y el cuento dice así. Tiene unos dibujos tan lindos que se los voy a mostrar despacito. Ahí está. Llueve, llueve, llueve y sigue lloviendo. Hace como 50 horas que llueve y sigue lloviendo. No seas exagerada, Lucía. Siempre que llovió, paró. Solo hay que esperar un poco. Dice mi mamá que tratándose de lluvia es medio sabia porque no se equivoca jamás. El problema es que nunca es fácil esperar y menos cuando se tienen que ir a todos los amigos esperando para salir a pasear. Y los amigos dicen, vamos ya. ¿Cuándo vamos? ¿Vamos todos? Sí, vamos. ¿Cuándo nos vamos? ¿Chicos? Sí. Rápido. ¿Todos? ¡Guau! ¡Vamos! Sí, todos. Vamos. Vamos. Todos. Todos estos eran los amigos de Lucía y de la mamá de Lucía. Por suerte, la mamá de Lucía tenía razón. Y al poco tiempo vamos a mirar y ya solo caen algunas gotas. Así que, a prepararse. Vamos, vamos, dice la mamá de Lucía, que ya no llueve. Está muy contenta la mamá y les va diciendo a los amigos, vengan que hay lugar para todos. Enseguida subieron Fito con su gorro azul, Fede con un paraguas y Pequi moviendo la cola. Y Lucía los ayudaba a subir. Martín llevó la pelota. Mírenla acá. Joaquín no quiso dejar su canario. Miguel no podía ir sin los cubos y a Inés, como siempre, se le pinchó el globo. Pero igual se subió al auto, Inés. Y siguieron recogiendo amigos para este super paseo. Ana cortó unas flores para Manuel, quien llevó la guitarra para cantar todos juntos. Miren ahí. Estaban contentísimos. Menos Inés que se le había pinchado el globo. Juntos estaban subiendo y subiendo y Matías casi se olvida de su cometa. ¡Ay! Están muy pegaditas las escas. Andrea subió comiendo un helado. A ver si la encuentran, Andrea, comiendo el helado. Porque yo ya estoy un poco mareada. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, está Andrea y su helado. Y Daniela, feliz con un montón de globos. Miren por ahí. Y miren también cómo dejó de llorar la amiga que se le había pinchado el globo. Juanjo, como no le gusta el sol, se puso un sombrero enorme. Mirenlo por ahí. Y así, Camila llevó su osito y Gabriel su calderín nuevo. Coqui fue comiendo sandía y miren quién se coló. Resulta que la tía Merele, que todos la conocemos, también subió. Porque se equivocó de cuento. Y como este auto era tan grande y tenía lugar para tanta gente, también la invitaron al paseo. Y así se fueron todos juntos a tocar el arco iris. A ver cómo termina este cuento. Este cuento termina con una historia que nos hace Susana. Y Susana nos cuenta que hay algo con el paso del tiempo puede comprobar. Y es que los fabricantes de autos o no cuentan cuentos a sus hijos o son tipos raros, muy raros. Hace unos años que escribí este libro. Los autos han cambiado mucho porque son más rápidos, aerodinámicos. Tienen mayor potencial GPS. Algunos cuentan con luces que se encienden cuando oscurece. Estacionan solos. Frenan de a poco en caso de emergencia. Y mucho más. Los fabricantes son capaces de fabricar todo eso. Pero a nadie se le ocurrió en todos estos años sacar un modelo de auto que se estire. Que se estire como el de este libro. Sería fantástico para todos. En especial para las familias grandes o con muchos amigos. Buenas noches a todos. Y espero que se les ocurra a algunos de ustedes cómo fabricar este tipo de autos para el futuro.